Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias. Mire, nada más esta nota, la vanidad también cuesta y le puede costar hasta la vida, como el caso de esta saltillense, se trata de una mujer que se sometió a una operación de liposucción y una abdominoplastia allá en la ciudad de Monterrey. La mandaron, pero muy grave, fue internada en el hospital número dos del Seguro Social con severos, severos problemas, incluso un trauma en su cráneo. Vamos a ver la historia. Una saltillense de 35 años se debate entre la vida y la muerte en la clínica 2 del IMSS, a donde fue trasladada luego de que su salud se agravara tras someterse a una cirugía estética en el hospital Obispado en Monterrey. La mujer llegó el pasado 15 de enero alrededor de las 20 horas a bordo de una ambulancia privada que la trasladó desde la ciudad regiomontana a la capital de Coahuila a solicitud de Rosalba, madre de la paciente. Se indicó que Magali Yubicela se sometió a una abdominoplastia y liposucción el pasado 9 de enero en el mencionado hospital, a donde llegó junto con un compañero de trabajo, quien es enfermero del IMSS en Saltillo. Luego de la intervención quirúrgica, la paciente fue instalada en una habitación y ahí su amigo, quien conoce del tema, señaló que en el nosocomio no contaban con el equipo ni los insumos necesarios para atender a Magali. Además, la amistad de la paciente notó que la mujer tenía los labios muy morados, a lo que ésta refirió sentir frío, por lo que se solicitó la intervención de los médicos que aseguraron no poder hacer nada. Ante esta situación, el amigo de Magali contactó a la familia de la mujer para notificarles lo que había ocurrido, por lo cual Rosalba se trasladó a la vecina ciudad y se encontró con su hija en terapia intensiva. Los médicos señalaron que Magali Yubicela había caído en paro, por lo que se decidió intubarla y trasladarla a terapia intensiva, donde se mantuvo grave, hasta que días después se decidió trasladarla a la clínica 2 del IMSS en Saltillo. Ya en la capital, se indicó que la paciente además presenta trauma de cráneo severo, edema cerebral y hematoma subgaleal, por lo que su estado de salud es bastante crítico y deberá permanecer hospitalizada. Las autoridades ya investigan los hechos, para lo cual se solicitó la intervención de un médico legista, quien averiguará un posible caso de negligencia médica, para lo cual también se le brindó orientación legal a la familia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.